Domingo 23 de Octubre Coronilla a la Divina Misericordia Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líno del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió de los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, a venir a juzgar a vivos y muertos. Quiero en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hacemos en 10 segunditos nuestras platiciones personales. Si quieres, estuviérale en los comentarios. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumente tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos Sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia misma, amén En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén 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 Amén